Porque es este miedo al rechazo lo que frenéticamente va a hacer que te busque y te busque porque no va a aceptar, su ego no le va a permitir aceptar que alguien lo está rechazando. Así como tú en este momento muy seguramente estás inmersa en esta situación y en esta energía. Según Robert Greene en el arte de la seducción, y cito palabras textuales, una vez que has seducido a una persona casi siempre hay una pausa, una ligera decepción que a veces conduce a una separación. Es sorprendentemente fácil sin embargo reseducir a la misma persona. Los antiguos sentimientos nunca desaparecen, permanecen latentes y en un instante puedes tomar a esa persona por sorpresa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, qué bueno que estén por aquí, qué bueno que hayan decidido ver este video, muchísimas gracias por eso, bienvenidos. Muchas personas siempre me preguntan cuando aparezco con capota por qué dentro de la casa estoy usando capota o capucha. Y en esta ocasión es porque salí a cumplir con un deber patriótico, llovió y bueno, tengo bastante frío. De paso pues quiero agradecerles a las personas que me han enviado su apoyo a través de las diferentes plataformas, mensajes y demás. Les agradezco de todo corazón el apoyo que en este momento por medio de ustedes recibo hacia mi país y todo el problema en el que estamos inmersos. Hoy vamos a hablar de cómo reseducir a una persona, de cómo recuperar su interés, reconquistarla. Que si se está alejando, pues deje de hacerlo. Y si ya lo hizo, pues que regrese. Según el libro El arte de la seducción, es el terror al rechazo lo que invierte la situación, es decir, lo que hace que cambien los papeles. Hay una frase de Theodor Rieck, psicoanalista austríaco, discípulo de Freud y uno de sus primeros alumnos, que dice que aprendemos a amar solo por medio del rechazo. Y si te pones a pensar, esto tiene mucho sentido porque cuando una persona está muy encima de nosotros, demostrándonos más de la cuenta, incluso nos genera fastidio. Es como que ya se nos volvió paisaje, como que lo damos por sentado, ya se nos convirtió en un hecho. Y eso está aburrido interactuar con esa persona porque cuando nos dan pura aceptación y cero rechazo, pues ya no encontramos diversión en el asunto. Y aquí funciona más o menos como cuando éramos niños, que teníamos un juguete nuevo. Esto en caso de que la persona incluso ya se haya ido con alguien más, esté embelezado de pronto con alguien más. Y entonces estábamos muy, muy pendientes y embelezados con nuestro nuevo juguete. Pero si un niño venía y tocaba nuestro juguete viejo, no nos gustaba ni cinco y ahí empezábamos a valorar ese otro juguete. Aquí funciona exactamente lo mismo. Cuando tú empiezas a rechazar a esta persona, es que empieza a ver el contraste entre una cosa y la otra y empieza a valorar ese algo que tú le has venido dando y que ya se le volvió paisaje. Y aquí voy a citar dos frases del libro para darle sentido a lo que te acabo de decir. Una dice, si eres fácil de conseguir, no puedes valer gran cosa. Y la otra es, solo abandonamos a quienes nos aburren. Ponte a analizar que cuando tú tienes algo que te ha costado realmente una cantidad de dinero considerable, ese algo tú lo cuidas. Todo el tiempo estás protegiéndolo de no ser robado, de que no sufra ningún tipo de daño, de que te dure lo más posible, porque te costó. Cuando una cosa es barata, no la cuidas lo suficiente, porque sabes que la puedes conseguir muy fácil y rápido, porque no vale mayor cosa. Y cuando hay algo que realmente nos gusta mucho, pero que vale un montón de dinero, pues anhelamos todo el tiempo con conseguir ese dinero para obtenerlo. Y seríamos capaces de endeudarnos incluso para conseguirlo. No en todos los casos, pero te hablo de esto para que entiendas lo que te quiero transmitir. Entonces, esto ya lo había mencionado antes, las personas fácilmente descifrables no nos dan motivos para pensar en ellas. Es importante que tú aproveches esta oportunidad de oro, la ausencia o el hecho de que esa persona se esté alejando, para que cambies radicalmente tus actitudes, tus reacciones hacia las cosas que hace. No empieces a reclamar porque no te está dando atención, no empieces a convertirte en una persona aburrida, porque la idea es que te asocie con placer, que tú seas una promesa de placer y no una promesa de regaño, de drama, de cantaleta. Pero es normal caer en esto, no te preocupes si ya lo hiciste. Es más, esto lo puedes aprovechar a tu favor. La idea aquí es combinar dos cosas muy poderosas que nos enseña este libro. La primera es frustrar sus expectativas. ¿Por qué? Porque esta persona ya está acostumbrada a tus reacciones, eres muy predecible, ya sabe qué le vas a decir incluso. Y entonces muchas veces pasa que la persona dice, bueno, ahorita seguramente me pelea, pero ya se le pasará, porque ella solita se pone brava y ella solita vuelve y solucionamos el problema sin yo mover un dedo. Muchas veces sucede. O la persona ya sabe qué contentillo darte para, digamos, que tú lo perdones o la perdones y todo siga como siempre. Pero, como ya te descifró, ya sabe cómo funcionas. Pues no eres un reto para esa persona. Y si no representamos placer, diversión, incertidumbre, es muy fácil que las personas se aburran. Como te decía, la primera técnica es frustrar sus expectativas. Y es que la gente le emociona perversamente eso que no puede tener o que no debe tener. Y como, claro, vamos a aprovechar el hecho de que tú ya has estado ahí muy seguramente dando más de la cuenta, porque cuando una persona se empieza a alejar, lo que hacemos es como tratar de recuperarla dando más de nosotros, preguntándonos qué fue lo que hicimos mal, tratando de reparar ese daño que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es. Pero entonces para compensar eso empezamos a llamar más, a buscar más, a ser más lindas, más detallistas, a estar más encima. Entonces esta persona, lo bueno es que ya se acostumbró a recibir todas estas cosas de ti. Y en el momento que se las quites, esta persona va a sentir esa ausencia. Por más que dientes para afuera diga que está fastidiado o que tú notes que de pronto realmente no se emociona mucho con tus detalles, en el momento que esa persona deja de recibir eso, va a sentir la falta y créeme que los roles se empiezan a invertir. Porque todo lo que tú le das a tu cuerpo o a tu mente, a ese algo lo acostumbras. Entonces, piénsalo. Al principio, tal vez si has fumado, tu cuerpo rechaza ese humo claro y empiezas a toser. Pero una vez empiezas a hacerlo regularmente, el mismo cuerpo luego ya te pide esa nicotina. Del mismo modo pasa, por ejemplo, con el ejercicio. Si tú empiezas a hacer ejercicio, seguramente en los primeros días va a ser complicado y acostumbrarse es difícil, pero luego ya el mismo cuerpo te empieza a pedir el ejercicio. Igual pasa con el agua, con el azúcar y con todas las cosas a las cuales acostumbremos a nuestro cuerpo o a nuestra mente. Porque el cerebro se habitúa, se vuelve adicto a esas sustancias que libera cuando recibe ciertas cosas. Entonces, no creas que de pronto una llamada y el hecho de saber que esa persona es valiosa para ti, no libera cierta dopamina en ese alguien. Y luego su cerebro se la va a empezar a pedir cuando no la esté liberando. Entonces la idea es que empieces a quitar o a restringir esas cosas que vienes dándole y que ya da por sentado para que empiece a extrañar y a ver el contraste entre tener las cosas y no tenerlas. Ok, cuando yo empiezo a frustrar las expectativas de esta persona y empiecen a invertirse los roles, esta persona va a empezar a buscarme muy seguramente, ¿sí? Y va a empezar a hacer cosas que había dejado de hacer. Y entonces es ahí cuando tú tienes que frustrar sus expectativas y no darle lo que se supone que deberías darle. Ok, como esta persona está muy segura de tus sentimientos porque pues todo este tiempo tus actitudes se lo han hecho saber. La idea es que cuando te busque o espere cosas de ti y que tú vas a caer rendida a sus pies o rendido a sus pies con esos contentillos a los cuales ya te tiene acostumbrado o acostumbrada o que sabe que le funcionan y soluciona todo. Tú le tienes que dar una respuesta completamente inesperada y eso dependerá de cada quien, ¿sí? Tal vez más adelante te dé ejemplos, pero aquí entraría también a funcionar la segunda técnica y es generar ese terror al rechazo. Porque es este terror al rechazo, como te decía antes, el que hace que se invierta la situación. Cuando esta persona vuelva a emplear lo que siempre le ha funcionado, la idea es que tú le dejes claro que no le va a funcionar. Pero no se trata de ser hostil, no se trata de ser indiferente, sino a reaccionar distinto, ¿sí? Y una de las maneras para generar este miedo al rechazo es precisamente esa. Que si, por ejemplo, esa persona te escribía y tú respondías ahí mismito, pues dejes unos días y no le respondas. Y luego cuando aparezcas le dices, no, ya estuve súper ocupada o súper ocupado o ya verás tú. Y, por otro lado, algo que es infalible para generar este terror al rechazo, que finalmente es lo que muchas veces nos tiene también enganchados a esa persona. Más allá de que creamos que podemos quererla o que la necesitamos o lo que sea, realmente es el miedo al rechazo lo que nos mantiene ahí enganchados. Y empezamos a hacer una cantidad de cosas porque no queremos aceptar que ese alguien nos está rechazando. Una vez uno acepta el rechazo y lo hace parte de su vida y dice, ok, en algún momento de la vida todos pasamos por un rechazo, desde el más feo hasta el más bonito, desde el más rico hasta el más pobre, ¿sí? Todos hemos tenido que pasar por eso en algún momento y no es el fin del mundo. De hecho, eso hace que tú te hagas de piel más gruesa y que ya no te derrumbes cada vez que este tipo de situaciones se presenten. Pero bueno, una técnica infalible para que esta persona empiece a tener miedo a tu rechazo es que tú insinúes que tal vez estás interesado o interesada en otra persona. Pero esto no puede hacerse de manera explícita. La idea es que la persona lo sospeche y su imaginación cree toda una historia detrás de algo que tú haces, ¿sí? Puede ser que tú empieces a halagar a alguien más, las cualidades de alguien más, o a decir que has estado hablando con Pepito o con Sutanita. Sí, pero no de manera explícita decir que te gusta o decir que estás interesado, no. Simplemente es dar indicios y que esa persona cree una historia detrás de. Cuando esto sucede y la persona tiene la posibilidad de armarse toda una historia alrededor, es que empieza a hacer cosas inusuales para cambiar la situación, para que tú vuelvas a ser esa persona que antes fuiste. Si tal vez esa persona ya se alejó, no se están hablando, y tú de pronto no has aplicado el contacto cero, es decir, tal vez no se hablan, pero tú no lo has bloqueado en ninguna red social, ni de WhatsApp, en fin. Lo que tú puedes hacer es empezar a dar indicios de que te interesa otra persona, ¿sí? No de manera explícita, sino dando a entender. Si a veces hablan, también podrías mencionarlo, pero de una manera así como muy, muy sutil. Y aquí la idea también, ¿cuál es? Que aproveches las redes sociales para que te asocie con momentos de placer, con cosas que para ser de alguien son gratas. Funciona mucho con cosas de la niñez. Por ejemplo, si tú sabes que su película favorita de la infancia era, no sé, no sé, el Rey León. Entonces tú puedes decir que estás viendo el Rey León, o subes una historia con eso, o algo referente o alusivo a eso. Si, por ejemplo, la persona es muy fan de un grupo, pues tú puedes poner, no sé, un video en el cual suene la canción de fondo, o puedes hablar de algún concierto. La idea es que te asocie con cosas que para esa persona son placenteras, son bonitas, son admirables. Porque aquí la idea es generar una especie de omnipresencia. Cómo estar todo el tiempo en su mente. Y que ojalá estés asociada con esas cosas de placer, pero también con cosas de la cotidianidad. Por ejemplo, si tú sabes que esa persona tiene como hábito tomarse su cafecito todas las mañanas, entonces tú puedes subir un video o una historia en la cual vayas caminando por una calle, por ejemplo, que ustedes solían visitar, donde tengan un recuerdo muy bonito, y vas caminando con tu café que compraste, no sé, en un Starbucks en Juan Valdés, si estás en Colombia. O en donde sea. Pero la idea es que se genere como ese hábito, o esa asociación entre el hábito, el recuerdo y tú. Si, por ejemplo, tú sabes que esa persona tiene recuerdos muy bonitos de la lasaña porque era un plato que le preparaba su abuela, por ejemplo, o su mamá y lo preparaban juntos, pues tú podrías subir una historia así muy casual en la cual tú estés preparando tu propia lasaña. Y cosas por el estilo, te puedes valer de la música, de los programas, de la comida, de los lugares, de los olores, de las costumbres, de las diferentes etapas del año, o estaciones del año, perdón. En fin, aquí lo que hay es una cantidad de cosas de las cuales te puedes valer. Al frustrar sus expectativas y al creer que de pronto puede haber alguien ahí despertar sus celillos, esas sospechas de que alguien puede estar ahí robándole tu atención y tu corazón, pues genera este miedo al rechazo. Porque es este miedo al rechazo lo que frenéticamente va a hacer que te busque y te busque porque no va a aceptar, su ego no le va a permitir aceptar que alguien lo está rechazando. Así como tú en este momento muy seguramente estás inmersa en esta situación y en esta energía. Y lo tercero es que te asocie con cosas placenteras para él o ella. ¿Por qué? Porque muy seguramente venían de una etapa en la cual pues tú reclamabas y le dabas ya esta pereza buscarte, incluso si tú no le decías nada. Te he dicho antes que esto a nivel energético sí se percibe. A veces ni siquiera tenemos que hacer el reclamo, pero aún así como necesitamos ese algo para estar bien, precisamente la energía es la que lo repele, ¿no? Como esta ansiedad, esta necesidad, es lo que hace que repelamos a esa persona y que no lleguen las cosas a nosotros. Entonces recordemos la importancia de soltar y de dejar la ansiedad para que así al invertir los roles esa persona quien empieza a sentir esa ansiedad. Y esto de las asociaciones con cosas de la niñez, con recuerdos de la infancia, con cosas que lo conecten con la mamá, con la abuelita, con seres muy queridos para él, cosas que realmente lo reflejen. Funciona tremendamente porque en el libro, por ejemplo, hacían como una analogía, una metáfora con una alondra. Las alondras son aves supremamente difíciles de cazar, pero cuando tú pones un espejo frente a ellas, ellas quedan embelesadas con el reflejo que ven allí, con su propio reflejo. Y al observar todo esto, quedan atrapadas. Y es que dicen que, según el libro, que nosotros nos enamoramos de esa versión mejorada de nosotros mismos, de ese reflejo, de nosotros mismos sin que el otro deje de ser el otro. ¿Sí? O sea, mostrar esas cosas bonitas, eso que me refleja a mí mismo, y esas cosas que me hacen amar mi vida, y mi existencia y todo lo que soy yo, pero sin que la otra persona deje de ser quien es. Porque aquí la idea es que se vea muy natural, cero fingido. Y una vez ya es un tiempo de estar alternando estas técnicas que te estoy dando, es bueno que te distancies, que te desaparezcas por unos días, qué sé yo, una semana, dos semanas. Y si de pronto llevas sin hablar un tiempo, pues te desaparezcas de redes sociales y no publiques nada. Nada. A ver qué pasa. Que no te vea por ahí en ningún lado. ¿Por qué? Porque al no saber de ti, esta ausencia hace que la persona empiece a extrañar. Obviamente. Y es en la ausencia que se acrecienta el deseo, que extrañamos, que anhelamos. Y ya luego esa persona se va a olvidar completamente de tus defectos. Incluso si tuviste faltas, ya no se va a acordar. Y lo único que va a anhelar es que tú regreses. Claro está. Y aquí tengo que hacer la salvedad. Si es que esos sentimientos no se han muerto. Sin embargo, según el libro, como te decía en un principio de este video, es tremendamente fácil reseducir a una persona porque esos sentimientos nunca desaparecen. Hay que saber despertarlos. Y las técnicas que te acabo de dar son la manera de, digamos, avivar nuevamente esos sentimientos que nunca desaparecieron y que están ahí latentes. Y pues bueno, eso era todo lo que tenía que decirte por el día de hoy. Yo espero que te parezca útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que me regales un like. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que de ese modo no te pierdas ningún video que publique próximamente, porque si no YouTube no lo va a hacer. Sígueme en todas mis redes sociales, te las dejo, los links se los dejo todos en la descripción de este video. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.